Yo los domingos no trabajo, salgo de mañana temprano Y los hermanos en la puerta, con la sonrisa en un pareja Todo el mundo me va a mirar, porque yo voy a mi lugar Yo los domingos no trabajo, porque así soy yo muy cristiano El domingo es el día de santificarse, el domingo es el día de purificarse El domingo es el día de pedir perdón, el domingo es el día de ser doctor El domingo es el día en que debo estar, porque así voy a cuidarme en santidad Porque nadie en esta iglesia me va a parar, porque yo sí que tengo capacidad Mentira, 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 mentira Serás un fariseo con una careta muy grande Mentira, 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 mentira Serás un fariseo con una careta muy grande Con una careta muy grande Con una careta muy grande Hay mucha gente como este, muchos sujetos inconscientes Que nunca ven esa mentira, y si la saben no la miran Yo los domingos no trabajo, porque así soy yo muy cristiano Siempre con la misma excusa, pero en el cielo no les dura El domingo es el día de santificarse El domingo es el día de purificarse El domingo es el día de pedir perdón El domingo es el día en que soy doctor El domingo es el día en que debo estar, porque así voy a cuidarme en santidad Porque nadie en esta iglesia me va a parar, porque yo sí que tengo capacidad Mentira, 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 mentira Serás un fariseo con una careta muy grande Arriba, 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 arriba Que tenés, que tenés, que tenés al más grande Para mejorar o para cambiar Lo puedes hacer, lo vas a lograr Con fuerza de Dios Y dale no más, y dale no más muñeco Te voy a decir, te voy a contar A veces te vas o te equivocas Todavía tenés tiempo Deja de ser fariseo Mentira, 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 mentira Serás un fariseo con una careta muy grande Arriba, 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 arriba Que tenés, que tenés, que tenés al más grande Que tenés al más grande Para mejorar o para cambiar Lo puedes hacer, lo vas a lograr Con fuerza de Dios Y dale no más, y dale no más muñeco Te voy a decir, te voy a contar A veces te vas o te equivocas Todavía tenés tiempo No tras 1965 Todavía tenés tiempo Te voy a contar Con fuerza de Dios Todo 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 O Todo Tema